¿Cuál es la pasión de la selección argentina? Nosotros hemos jugado contra profesionales que jugaban en la selección argentina y le dimos un toque con la Sub-21 En un momento no nos ganaba nadie y nos querían jugar todos siempre íbamos a todos lados, habíamos recorrido, no sé, de punta a punta ¿Cuál es la pasión de la selección argentina? Es una pasión única, que muy pocos los entienden A veces nosotros llegamos a las 4 de la madrugada, a veces 5, depende del lugar donde jugamos La gente viene a ver buen fútbol, a buscar amistad pero también vienen a apostar, a llevar su plata, como quien dice Ponele que hoy nos llevemos 5, 6, 7 lucas, mañana te lleves 3, 4, al otro día te lleves 10, 15 y ya como que la plata ayuda hoy en día La banda cuando perdés que te va por ahí, te va sin plata, pero bueno, de eso se trata Yo no pido comisión ni nada de eso, muchos te dicen, tomá amigo, pum, mil pesos, dos mil, tres mil, ¿me entendés? Hoy me llevo a mi casa más o menos 15, 6, 6 lucas Tranqui, un partido solo Que vengan y nos pidan fotos, que les regalemos nuestras remeras, sabiendo que nosotros somos todos pies de barrio, eso nos pone muy contentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.